Música Soy Álvaro Carrillo, hijo. Mi padre fue el compositor Álvaro Carrillo. Canciones de él como Sabor a mí, La mentira, El andariego, son las más famosas. Él era antes que nada un hombre muy sensible, obviamente, muy creativo, pero también muy preparado. Estudió para ingeniero agrónomo en Chapingo. Durante muchos años él fue considerado como el último de los bohemios. Así lo bautizó la prensa. Tenían la sensibilidad del europeo para escribir música, la espiritualidad del indígena. Y también tenían el ritmo, la algarabía, la fuerza de la raza negra. Cuando yo era niño yo odiaba la música porque todo el tiempo la oía. Dormía con boleros, desayunaba con boleros. Todo el tiempo boleros. Pasa el tiempo y cuando yo me vuelvo adolescente, cuando tengo 14 años, me enamoro por primera vez. De una compañerita. Según yo estaba muy enamorado y es entonces cuando el vuelco viene. Todas esas canciones de mi papá, que nada más para mí eran música, se convierten en letra. Y entonces empecé a adorar más que nunca a mi padre. Y decía, ¿cómo pudo haber escrito eso que yo estoy sintiendo, si el que lo está sintiendo soy yo? Pero parece que él lo adivinó. Cuando él muere, yo me doy cuenta de que su música se vuelve internacional. De que la graban en muchos idiomas. Que le transmite a alguien que ni siquiera sabe el idioma. Y le gusta el... Y paz, me cae. Y otra cosa que me gusta de escuchar Sabor a mí, o La Mentira, o tantas canciones que mi papá dejó, ¿sabes qué me gusta? Pensar que sí son arte porque trascendieron al tiempo. Y otra cosa que me gusta de escuchar Sabor a mí, o la Mentira, 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 o la